hola chicos y bueno por fin tenemos fecha de estreno de la cuarta temporada de élite vamos a ver el vídeo la verdad es bastante largo no he tenido chance de verlo yo sé que sale hace un par de días pero quería reaccionar a él y no había tenido chance de reaccionar así que estoy como que súper ansiosa para ver qué es lo que me muestran vamos a ver me imagino que a los nuevos personajes va a ser bien raro que no no tener a lu nadie a carla y apolo debo admitir que estoy un poco preocupada en ese sentido porque para mí de esos cuatro son como del de los mejores personajes que tenía la serie en general sino los mejores así que vamos a ver cómo le vuelven a meter vida no porque igual al final también yo sí creo que es bien que cerremos como una etapa con estas tres temporadas de élite y que tal vez empiece otro tipo o sea otro estilo de contar la historia habrá asesinatos se necesitan asesinatos al fin y al cabo no 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 sé bueno que lo divertido de élite también es como que el salto entre qué pasó entre cada temporada pero pero bueno nada vamos a ver qué nos muestran en este en este es un minuto y nada más están anunciando la fecha así que vamos a ver ander que te estoy viviendo en el desorden que deja guzmán yo sé que ya no están tengo que aceptarlo eso creo que va a ser la parte que más me va a costar aceptar nuevas parejas porque las parejas que me gustaban ya no no pueden ser no 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 qué es esto guzmán cómo le estás agarrando la cara qué es esto ay si esto es un triángulo amoroso hay entre guzmán samuel y esta chama y ander con este chama dos triángulos amoroso me va a dar aquí eso es lo que viene aunque o sea yo sí creo que se merece ander y omar no deberían estar juntos por un rato debo admitir o sea en la temporada anterior yo quería que volvieran pero es porque pensé que era al final de la temporada y era algo así como bueno no puede ser que ninguna de las parejas termine bien guau pero ahora que tenemos esta otra temporada ya está dos más por lo menos omar se necesita que se merece que lo estar solo un momento o que pierda a ander por un rato y la verdad es que se ve bien se ve bien cute con este nuevo chico míralo sonriendo triángulo amoroso entregó más en esa moda no puedo pero mira veo aquí unas vibras entre rebeca y esta chica de verdad que todos son muy atractivos no puedo junio 18 ok chicos a ver de lo que aprendí aquí es además de la fecha es que va a haber dos aparentemente dos nuevos triángulos amorosos el como estaba diciendo el de ander omar y el nuevo chico me parece bien no otra vez se parece no se ve bien bien cute ander y el nuevo chico te voy a admitir te voy a admitir y y omar tiene que remarla la tiene que tiene que remarla un poquito por lo menos y la que me molesta es la otra no solamente porque obviamente es como o sea tú me terminas a mí con guzmán diciéndole a nadie que ella es el final o sea es para él o sea todos que van a volver que todo no sé qué y de repente no me lo vas a poner amor a otro chama además me gusta mucho más samuel y guzmán como amigos me encantan como amigos habían avanzado y han crecido bastante en estas últimas temporadas para que ahora se estén peleando por una chica claro todo y o sea todo me lo estoy creando yo todo a mí o sea puede que de repente empiece y nada que ver verdad pero o sea si tengo que elegir entre esa parte quien gane en ese triángulo amoroso pues tiene que ganar samuel no porque entre entre las dos parejas yo soy más nadie guzmán y creo que terminó con más de posibilidades de que si de repente a mina no le molesta venir para que seguir el último capítulo o algo así para estar con guzmán o que avisen algo de que él se va a nueva york con ella no sé pero la verdad que ahora que lo que estoy pensando si quedan dos temporadas a ellos les queda nada más un año de colegio tal vez esta temporada termine y se van los que quedan y la última temporada es con los nuevos no sé perdón me acabo de acordar que también existe Cayetana voy a volver a ver un poquito a ver qué le pasó que hizo Cayetana en este momento yo creo que está con un chico está con este chico de del traje que claramente tiene plata ah claro pero es que Cayetana terminó de señora de servicio de ese colegio como la mamá entonces seguro se va a buscar otro un chamo con plata ¿no? porque con Polo no le fue muy bien R.I.P. Polo ah no pero lo otro que sí me emociona creo que vimos a Rebeca con la nueva chama de cabello largo bastante tiempo bastantes momentos creo que cada vez que salió que salían salían juntos y al final se vieron así con una así como que así que tal vez nueva pareja ya que revelaron en la última temporada que Rebeca era bisexual así que muy bien me encanta me encanta buenísima sí verdad que sí estoy emocionada necesitamos como algo esta élite necesita volver así ahora que lo pienso a élite por suerte no no fue parado mucho con con el COVID porque el año pasado la temporada 3 salió el año pasado como por esta fecha así que que hayan logrado sacar que grabar todo para este año buenísimo me encanta no tuvimos que esperar mucho tiempo pero bueno chicos este si son nuevos al canal esta primera vez que ven mi reacción una reacción que hago yo a élite yo he reaccionado a toda la serie hasta ahora por aquí les dejo el playlist para que se la vean y voy a reaccionar a la cuarta temporada así que nos vemos cuando empecemos la serie mis reacciones de la serie comentenme ahorita que les pareció esta promo si están conmigo con esto de los triángulos amorosos que piensan que piensan al respecto sobre todas estas cosas que nos mostraron este siento que mostraron bastante o nos dieron varias vibras aquí en este vídeo que simplemente son ellos caminando o bailando entre ellos con una canción o sea no es que demostraron nada de la serie pero sentí las intenciones las sentí así que exacto déjenme saber a ustedes que les pareció este teaser voy a llamarlo y nada también me pueden encontrar en todas las redes de series y en mi Patreon chicos que si quieren saber más al respecto por favor hayan el link en la cajita de descripción y nos vemos en la próxima chao y